Muy bueno chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien pues finalmente recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa Clasificación, calendario, liga, jugador, lo que queráis La aplicación de fútbol muy completa que yo utilizo personalmente por eso siempre digo lo mismo la promociono si no, no lo haría y podéis descargarla totalmente gratis o bien utilizando este código QR o bien en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo No os vais a arrepentir OneFootball y ahora comenzamos con las noticias del Barça porque vienen cargaditas y ayer según Sport3 y también Cataluña Radio y más medios de comunicación dicen lo siguiente Atención porque agarraos donde podáis, donde sea, a vuestra abuela, agarraos porque dicen Koeman cobrará 6 millones del Barça si no renueva Desveló este domingo que el contrato del holandés esconde una cláusula relacionada con su salida de la federación holandesa Como él se fue de la federación holandesa para ir al Barcelona en caso de no renovar por una tercera temporada, es decir, ahora mismo termina contrato en junio del año 2022 en caso de no renovar por una tercera temporada el Barça tendrá que pagar otros 6 millones de euros Me parece increíble Me parece increíble Por lo cual le vas a tener que pagar unos 13-14 millones de euros Esto la verdad me parece que es otra bartumeada y luego para que digan que no querían hundir al club ¿Qué sentido tiene esto? Sabiendo que le quedaba un año de mandato Que le quedaba un año de mandato fichar a un entrenador Ya por dos temporadas Que eso ya está mal porque así El presidente nuevo que entra va a tener a un entrenador que no quería como es Koeman Y encima si no lo renueva ¡Pum! Pagarle más millones todavía Es decir, echar a Koeman o no renovarlo viene siendo lo mismo El Barça va a tener que pagar una gran cantidad por él A mí esto me parece sinceramente indignante Me parece que es una cláusula lamentable Lamentable Creo que fue un fichaje de verdad para hacer daño al nuevo presidente Porque Bartomeu sabía que no iba a salir él Lo sabía Dice, ah sí, pues mira No solamente por un año sino por dos años pagándole una gran cantidad Y si encima no lo renueva Seis millones más Casi obligando al Barça a renovarle por una temporada Me parece increíble esto Me parece increíble En fin En fin Vamos a que pasa con el tema De Koeman Pero vamos, ya os digo que está complicado Y si esta cláusula es verdad Tela Tela En fin, luego Coutinho Dicen el fichaje para el Barça En estos partidos Volvió contra el Bayern de Múnich Bueno, tras nueve meses Parece que no lo hizo mal Yo le vi unos minutos bastante buenos Yo le vi con ganas, ambición, etc Y esperemos que Coutinho sea clave esta temporada Que sea decisivo Es un gran futbolista Es muy bueno Y lógicamente hay que utilizarlo No queda otra Hay que utilizar a Coutinho Que ojo, desde Inglaterra siguen asegurando Que el Barça tiene que pagar 20 millones más a Liverpool Si disputan nueve partidos más oficiales con el Barcelona Y desde Barcelona se niega esa cláusula ¿Quién tendrá razón? En nueve partidos lo sabremos En nueve partidos sabremos quién tendrá razón Si en Inglaterra O desde Barcelona Que dicen que no existe esa cláusula de pagarle más dinero a Liverpool En fin, vamos a ver qué pasa Y como digo, esperemos que Coutinho sea importante Hoy supongo que tendrá minutos contra el Granada Así que ojalá juegue Ojalá marque gol Etcétera Esperemos que si no En fin, vamos a ver qué pasa Luego Pedri dicen que dará facilidades al Barça Para blindar su contrato Que Pedri dará facilidades Sabiendo la situación del club Que él quiere continuar sí o sí Que es feliz en el Barcelona Que es feliz en la ciudad Y que quiere continuar Y que muestra su predisposición a renovar En las condiciones que plantea el club Excelente Pedri Gran profesional Quiere triunfar aquí como sea Y sabe que va a renovar Y a la baja Y lo que quiera el Barcelona Que entiende la situación Por lo cual Pedri parece que no va a ser Ningún problema para renovarlo Y si ya está diciendo Que va a poner facilidades El Barça tiene que blindarlo ya Y tiene que aprovechar Tiene que aprovechar y blindarlo ya Renovar a Pedri ya Así que bueno Parece que va a haber suerte Que por lo menos No es como Y la misma Oriva Que quiere dinero, dinero, dinero Y que bueno Pedri entiende lo que pasa ahora Y que ya en un futuro Ganará más dinero Bien por Pedri Como digo A mí me gusta ver a jóvenes Que no solamente piensen en el dinero Bien por Pedri Ojo Van a cobrar una gran cantidad Luego Vamos a ver La impactante camiseta Del Barça 2022-2023 Que sería esta Con un aspecto blanco ¿No? Que bueno Mucha gente lo está criticando Hay que recordar Que el Barça ya jugó de blanco En alguna ocasión En alguna ocasión Esta camiseta Gris Claro Es como un gris claro Y en ella aparece La club de San Jordi Que es un diseño espectacular A mí No me disgusta nada Repito Esto está Sin ser oficial Esto es una filtración Del mundo deportivo Hay que ver Si con el tiempo Se confirma O no No se sabe Pero repito El Barça ya en su día Incluso con Cruyff Ya jugó una especie De gris cielo Que me parece Que es un color Bastante bonito Mucha gente interpreta Que el Barça No tiene que jugar así Porque son los colores Como del Real Madrid Etcétera En mi opinión No tiene nada que ver esto Pero Hay muchos rumores De que podría ser esta De que podría ser esta La equipación del Barça La temporada que viene Vamos a ver Si tienen razón O no No lo sé Luego La cláusula de restinción De Haaland La temporada que viene Aseguran que es de 90 millones de euros Y aparte de eso Su padre y Mino Rayola Requieren 20 millones En comisiones cada uno 20 millones Por lo cual Entre todo Entre la cláusula Y las comisiones Son 130 millones de euros Solamente En eso Luego si quieres pagarle La ficha Al futbolista Que Haaland Va a cobrar una cantidad Muy alta El precio va a subir Mucho más Dicen que Laporta Intentará utilizar Sus conexiones Con Rayola Su buena amistad Con el representante Para intentar llegar A un acuerdo con ellos Pero ya os digo Que es complicado O sea Pueden llevarse muy bien Pueden tener una relación Excelente Pero estos son negocios Y claro Si otros equipos Te están dando Una cantidad desorbitada Dirán Si, si Me caéis muy bien Pero Con mi jugador Me voy a otra parte Vamos a ver que pasa Pero ya os digo Que quien quiera fichar a Haaland Va a ser carísimo Va a ser muy caro Va a ser una auténtica Locura Y Esto de la comisión Al representante De 20 millones Y al padre De otros 20 A mi Personalmente Me parece una vergüenza Puede llegar a entender Lo del representante Que tenga una Pequeña comisión Lo entiendo 20 millones Me parece demasiado Para una comisión Me parece mucho Pero lo del padre Si que de verdad Se me escapa Y no lo entiendo De verdad No lo entiendo O sea No me entra en la cabeza En fin Luego El PSG Podría entrometerse En otro objetivo Del Barça Parece que el Barça Quiere a Fran Que si Futbolista Del Milan Que concluye Contrato Y que está En la órbita Del Barça Pues dicen Que ya El PSG Se habría metido E interesado En él Parece que Cualquier futbolista Que el Barça Quiera Cualquier cosa El PSG Se va a meter Siempre Como ya pasó Con Wijnaldum Yo de verdad Lo del PSG No lo entiendo Yo ya paso O sea Es que ya no sé Ni qué decir Pero me parece Que es impresionante Ya Increíble Increíble Que cualquier futbolista Cualquier cosa Es que si queremos No sé Un caramelo Va el PSG Y dice ¿Cómo? Que vale 5 céntimos Un millón Para mí Es increíble Es increíble Así que En fin Vamos a qué pasa Pero Pinta mal Y luego Atención a lo que dice Fabrizio Romano Porque va un poco Vinculado a las palabras De Mino Rayola Donde dejó caer Que Matisse Lig Podría cambiar de equipo Dicen Matisse Lig Tiene una cláusula De restricción En su contrato Con la Juventus Este verano En el año 2022 Que hablan de una cláusula De 150 millones de euros La Juventus Va a intentar Retenerlo Pero hay una cláusula Liberatoria Para Matisse Lig Bueno Hay una cláusula Por lo cual Si se paga Se ficha Pero ya me diréis Quien va a pagar 150 millones Por Matisse Lig Que ojo Es muy bueno Es un centralazo Es un central Con mucho futuro Pero sinceramente 150 millones de euros Por Matisse Lig Yo creo que no lo va a pagar Nadie Nadie A no ser que él se quiera ir Si o si Que él Diga Me planto Quiero irme No estoy aquí A gusto Que supongo que la Juventus Al final buscará una salida Y lo venderá Mucho más barato Está claro Pero vamos Una cláusula De 150 millones Y lo están aquí Vendiendo Como que puede irse A un Vamos Que equipo De verdad Quitando el Paris Saint Germain Que es capaz de todo Va a pagar 150 millones Por Matisse Lig Que me encanta Ojalá en el Barcelona Ojalá Pero 150 millones Nos hemos vuelto locos Lo digo de verdad Nos hemos vuelto Completamente locos En fin Hasta aquí Las noticias del Barça En el día de hoy Creo que temas interesantes Y ahora por supuesto Os pregunto a vosotros Que os parece Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Como siempre hacéis Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo